El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que consiste en cómo un hombre debe prepararse para un embarazo. Vamos a dar algunas recomendaciones con respecto a cosas que debe de evitar y cosas que sí debe de hacer. A nivel mundial, cuando encontramos una pareja que va a procrear, en algunos casos podemos encontrar parejas que tienen infertilidad. Y hay que hacer notar que casi un 50% o más de esas parejas la causa de la infertilidad está en el hombre. Y por eso es que es muy importante que cuando una pareja está con esta situación consulte a su médico para poder descartar que el hombre no sea la causa de dicha infertilidad. Dentro de las recomendaciones, de las cosas que hay que evitar para que ese hombre se pueda preparar para un embarazo, está disminuir o evitar totalmente el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la utilización de prendas interiores muy ajustadas, evitar pasar sentado por largos períodos, principalmente en superficies donde el calor sea importante, ya que todo esto va a actuar y va a disminuir la producción de espermatozoides. Hoy por hoy tenemos un problema muy importante a nivel mundial y ese problema es los trastornos derivados del consumo de los azúcares. Y por esa razón es de que el hombre, si lo comparamos con la mujer, es mucho más propenso a ingerir bebidas carbonatadas que están llenas de azúcar, como en el caso de las aguas gaseosas. También es importante resaltar que bebidas energizantes que actualmente hay en el mercado, también pueden contribuir en la disminución de la producción de espermatozoides. De las recomendaciones muy puntuales que debe tener el hombre antes de que pueda procrear, es consumir ácido fólico que venga mezclado con vitamina B12 para que éste se pueda absorber. Y algo que en los últimos años ha cobrado mucho auge es el consumo de la vitamina D3. Se sabe que casi el 70% de la población podemos tener deficiencia de vitamina D3. ¿Y esto por qué? Porque esta vitamina usualmente nosotros la convertimos a nivel de nuestra piel cuando nos exponemos al sol. El problema es de que no es a cualquier hora que nos podemos exponer, sino que debe ser únicamente en el sol que irradía entre 6 y 7 de la mañana, ya que posterior a esas horas el sol tiende a ser tóxico. Usualmente, la mayor parte de las personas tratamos de resguardarnos del sol y de usar prendas que eviten que nos quememos o utilizamos, inclusive, filtros solares o protectores solares. Sin embargo, esto se ha traducido en deficiencia de vitamina D3 y hoy por hoy se ha visto en estudios de que la deficiencia de dicha vitamina también está involucrada en la disminución en la producción de los espermatozoides. Hay que recordar que el papel del hombre en la reproducción es sumamente importante, ya que de la información que viene contenida en el espermatozoide se va a originar la placenta y el hecho de que esa placenta se desarrolle de una buena manera o no va a depender mucho de esta preparación previa al embarazo. ¿Cuánto tiempo debe hacerlo? Como mínimo 90 días antes de que pueda pensar en procrear. Entonces, esas son las recomendaciones que te dejo el día de hoy. Te habló el doctor William Paredes, especialista en maternidad. Hasta la próxima.